hola muchachas hoy es vlogmas y estamos acá en orlando florida como todos los días y estamos esperando que pase el tren allá no sé si lo notan y 43 de la noche y vamos a ver si de verdad pasa el tren lo ven muchacha que bonito bueno muchacha entonces estamos esperando este que se ponga el demáforo en verde aquí estamos dentro del carro aquí estoy yo con ustedes estoy grabando desde mi teléfono y mi hijo se quedó dormidito ahí y vamos a solamente hacer una pequeña parada en walmart porque necesito comprarme un cepillo de dientes de la marca oral b y no sé que otra cosa voy a comprar ya la luz se puso en verde pero para cruzar a la izquierda entonces también quiero comprarme un labial de maybelline porque creo que está en liquidación y están en 3 dólares así que quiero comprarme uno de un color que yo uso para todos los días así que bueno nos vemos un ratito bueno aquí estamos en walmart y estamos haciendo algunas compras personales y mi hijo se quedó dormido verdad papi y nos pusimos en un en el coche en el coche entonces pues ya le voy a mostrar qué fue lo que más o menos metimos en el carrito este es el jamón que está aquí que es buenísimo que me encanta mi esposo toma este y drink this si se pone como un monito y I don't know what is this that's new pre-workout oh pre-workout okay baby this you know this is nothing this is like if you are doing with water no so buy the real thing that is so that is no good he never buy brands he always buy great value that is no good that is nothing like it no no bueno y pues no that's no good baby I told you bueno entonces nos vamos por aquí y continuamos nuestro recorrido qué es esto es como un cactus que dirá y no sé qué es pero está bien bonito ahí está no es de ser o si como un cactus pero qué bonito y nunca jamás había visto uno azul pensé de cuánto costará esa cosa vamos a ir al cristo ahí están los arbolitos ¿qué es eso? ¿santa claus? me gustó ese arbolito me gustó está muy muy bonito aquí en Walmart vámonos pues ahora trajamla él está con clases m Gesetzentwurf Bye, bye. Taratam, tam. Taratam, tam. Y ya con esto aquí parada en el medio, todo el mundo me está mirando porque vamos a estar pagando, que todo está pagando aquí. Ya con eso me despido por el día de hoy en Vlogmas. Si continuamos y nos veo mañana, suscríbete, dale click a la campanita y esperamos todos los días en el mes de diciembre, así que felices que estamos pagando aquí. Estamos comprando churros con azúcar, son lo mismo que son de Venezuela, pero son bien riquísimos, a mí me encantan, a mí me encantan, entonces vamos a ver cuál es el sol.